¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hola mis bellos! Bienvenidas un día más al canal Y tenía mucho tiempo sin hacer estos tipos de vídeos probando productos extraños Y este en lo particular se sale un poco de mi zona de confort porque trata sobre el cabello Creo que es muy poca las veces las cuales ustedes por aquí me han visto con mi cabello mojado Pero me siento así como una modelo maquillada y como que lista para unas fotos ¿Ustedes qué piensan? Pero bueno, ya dejando eso de un lado, como pudieron ver en la foto Hoy voy a estar probando ¡Cuidado! Esta aspiradora de cabello Sí, así como lo pudieron escuchar Este es un producto que en realidad una de mis amigas fue la encargada de que esto llegara A mis manos y me dijo, tienes que probarlo Es más, el día que me llegó mi esposo no aguantó la duda Y de una vez me lo puse en el cabello Aquí le voy a poner las historias para que se rían un ratito Después de que él me secó esa parte del cabello dije No, ya va, esto lo tengo que poner a prueba en el canal Y aparte con el cabello húmedo Para así poder ver los resultados de este producto Para serles sinceras, en cuanto los recibí Vino como en esta caja Y dije, no, esto sí es una aspiradora en verdad Porque es bastante, bastante grande Y yo no me imagino tener un producto de estos en mi baño En realidad es muy fácil de usar porque ya tiene todas las conexiones Hasta llegar a esto Esto en realidad es el producto que ya iría en tu cabello Y aquí es donde se le darían las velocidades Para secar el cabello Una de las cosas que me preocupaba Era el momento en cuanto me secara el cabello Esto no se iba a enredar porque El cabello va a estar dando vueltas allí según yo Así que estuve leyendo un poco su manual Discúlpenme si esto está haciendo interferencias con el micrófono Pero estuve leyendo su manual Y dice que si sientes que se te está enredando el cabello Utilices un poco de menos de cantidad de pelo Y insertalo aquí adentro También el calor va a depender de si tu pelo es finito No lo pongas con tanta potencia de caliente Y si tu pelo es más grueso Entonces puedes ponerlo casi que al máximo Ya dicho esto Vamos a comenzar a probarlo Ok, ya que todo está conectado Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el cabello Desde mis orejas Y me voy a amarrar el resto con una gancheta La parte de abajo la dividiré en dos Como pueden ver es bastante cabello El que acabo de seleccionar Pero siento que si esto llega a secar Toda esta cantidad va a ser mucho más rápido para mí Secármelo de esta forma que secármelo con un secador Pero mis bellas en realidad es como un Para mí es un poco incómodo utilizar Porque es como que mucho perolero O sea, es la máquina, es el tubo, es esto Así que lo primero que voy a hacer Es prender el aparato Y meter todo el pelo Vamos a ver cuántos minutos Tarda alrededor en secarlo Y les voy a dar mi opinión Si jala el pelo Si siento que me lo dejó enredado O me lo dejó muy maltratado Eso va a ser lo importante aquí ¡Cuidado! ¡Bepi! ¡Cuidado! Ok, chicas No sé si me puedan escuchar Pero ya poniéndome esto aquí Siento que esta parte No bota aire caliente Sino más bien aire frío Así que a su vez El cabello de adentro Se va secando Pero el de afuera también Y lo bueno es que no te maltrata No te calienta el cráneo Ok, vamos a ver el momento final Ok, chicas Aquí está ya el cabello secado Lo que sí puedo ver Es que las puntas Están todas enredadas Y es por lo que les dije Que siento que si agregues Poquito cabello O mucho De todas maneras Se te va a enredar Porque no hay algo Que los está peinando Allí adentro Una de las cosas Que me gustó Es que nada más Utilice una sola mano Y normalmente Cuando yo me seco El cabello Con un secador Un peine Tengo que estar Jala y jala Y jala Y jala y jala Y eso tiende A cansar un poco Lo que serían Las muñecas Me voy a secar La mitad de mi cabeza Para poderles ya dar Un veredicto final Sobre este producto Ok, mis bellas Ya aquí tengo ambos lados secos En realidad Me tardé Muy poco tiempo Alrededor de 6 minutos En secar Todo este lado Pero aquí viene Mi opinión bastante sincera Y honesta Ustedes saben Que yo no tengo pelos En la lengua Para decir Si en verdad funciona O no funciona Cómpralo O no, mi amor Vas a perder tu dinero Y si ustedes se suscriben A este canal Esperen siempre Esos tipos de reseñas Ahora bien Eliminando las canas Les puedo decir Que este secador Siento que no es Una secadora O una aspiradora Para tener en tu casa Sino es como Más industrial Como por ejemplo Si vas a un salón Y te necesitan Lavar, secar Para aplicar un tratamiento Y luego volver a secar Que el peluquero necesita Que el cabello Se te seque bastante rápido Puedes utilizar algo así Porque Si te lo va a secar Pero en mi caso Me deja frizz No es algo Que me lo deje Bastante lacio Es un producto Que se puede tener En un gimnasio Cuando la gente va Entrena Se baña Y luego se va al trabajo Te puede secar rapidito Antes de irte A donde deseas Ir medio arreglada Otra de mis opiniones En cuanto ya El tamaño Es que siento Que no le da El volumen O el acabado Que daría Con un secador Y un cepillo Porque por lo menos A mi me gusta Que me quede Un poco así como No sé si me explico O sea que me quede Como lisito Pero que uno se haga así Y el cabello se venga Otra vez hacia adelante Eso no pasa aquí O sea te lo deja plano Y con un poco de frizz Otro de los Grandes problemas De este producto Es que yo tengo En esta área Muchos cabellitos Bebés O sea Que no son Tan largos Y que necesito Enfocarme más En esa área Este tipo de productos Como que te lo seca Pero aún se sigue Viendo un poco Levantado Y despeinado Si yo lo compraría No lo compraría Primero porque Es bastante incómodo Es algo que tengo que tener En un solo sitio O sea en mi casa Ya no es que yo me voy De viaje Y digo lo voy a meter En mi maleta Para nada Pesa bastante Y abarca Mucho espacio Tercero o segundo No recuerdo Es que cuesta 399 dólares Y el secador Que yo utilizo Lo compré en Walmart Que me costó Como 19 dólares Y es súper bueno Lo amo Lo quiero Y no lo cambio Por nada Si es un producto Innovador Sí Pero recordemos Que estas tendencias Las hemos visto Mucho en internet Y creo que Se quisieron basar En volver algo Tendencia Como en producto Así que aquí siento Que es algo más Como marketing Para que la gente Diga Ah mira Así lo puedo tener O este fue El producto Que vi En el video Tal Lo único Que me gusta Es que ustedes Pueden ver Que deja el cabello Un poco Brillante Eso Sí me gusta Pero no Como manejable O sea Queda Hacia abajo Y ya Así que bueno Chicas Esa ha sido Mi reseña Bastante honesta De este producto Esperaba De verdad Mucho más O que por lo menos Me dejara el cabello Bastante liso Porque en su página Web tienen fotografías Como de una chica Pelo afro Aliso Y en realidad No creo que este producto Pueda lograr eso Porque lo puse A máxima potencia Para ver si en realidad Me dejaba Ese acabado Así que si les gusta Estos tipos de videos No olviden de darle Me gusta De suscribirse Si eres nuevo De comentarme aquí abajito Que otro producto Así extraño Les gustaría Que probara Recuerden que nos vemos Todos los miércoles Viernes y sábado A las 4 de la tarde Hora del centro Así que les envío Un besote grandote Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chau Chau Chau